Música Hola chicos y chicas y bienvenidos un día más al canal Hoy es viernes día 14 de junio Y empezamos un nuevo vlog Normalmente no os hablo de primera hora porque intento siempre Bueno, soy súper random porque hay días que os empiezo a hablar Con el careto de salir de la cama sin arreglar Y otros días, los viernes en general Porque los jueves siempre, siempre, siempre voy a barra Me ducho entera, llevo el pelo limpio, etc Y pienso, hasta que no me vista, me cambio las gafas Me adecente, me peina, etc No abro vlog, pero es que me apetece tanto Empezar hoy el vlog y hablaros Que lo voy a empezar así Este vestido en realidad es de ir por la calle Lo tengo recién lavado Pero es que me es tan práctico Para ponérmelo en verano Y sentirme que voy vestida en casa Pero cómoda, que me encanta ponérmelo Ayer por la noche Estuve hasta tarde editándoos El vlog que ya habréis visto la semana pasada Porque lo cuelgo hoy, en mi tiempo lo cuelgo hoy Que es el vlog de la boda Que fuimos a Vermont y luego a Long Island Que dura 57 minutos Y creo que en parte Por eso hoy me apetece mucho vloggear Porque cuando yo edito Me da mucha pereza ponerme a editar Mucha, mucha, mucha pereza Pero cuando ya me he puesto Y estoy editándome lo paso pipa Y ver como quedan los vídeos al final Me encanta Y me motiva A seguir grabando, ¿sabéis? Entonces como ayer estuve hasta tarde, tarde, tarde Porque encima tuve un problema con el mail Y no podía entrar a YouTube Y bueno, un follón Estuve hasta las 12 Cuando yo normalmente me voy a dormir a las 10 Pues creo que me he levantado Eso, con ganas de hablaros De hablaros y de empezar el día Os cuento Tengo que trabajar, obviamente Pero todavía me queda un rato para empezar Entonces Quiero Porque el fin de pasado Como os dije Estuvimos en Vermont y Long Island Y no hice la rutina Que sabéis que siempre hago Que es limpiar el piso Cambiar sábanas Cambiar toallas Todos los fines de semana Pues quiero cambiar las sábanas Quiero hacer algunas lavadoras Aunque tengo el cesto vacío prácticamente Pero bueno Tenía algunas cosas Sobre todo ropa de deporte Pero quiero cambiar sábanas Quiero lavar toallas Quiero quitar un poco el polvo Y aspirar como mínimo Y esta tarde o mañana Hacer el baño Y a lo mejor volver a aspirar y fregar Que me encantó cuando lo hice hace dos semanas Pienso que se empieza mucho más tranquila Otra cosa que tenemos que hacer Si no hoy, mañana Pero urge, urge, urge Es hacer la compra Y esta vez sí que os la voy a enseñar Porque a mí me gusta ver la compra de la gente Y porque ya hace dos o tres semanas O cuatro que nos la enseño Entonces tendremos que ir a Trader Joe's Tenemos la nevera vacía Pero esta tarde me gustaría empezar Como aquí el fin de Casa limpia, nevera llena La noche te Gracias por ver el video. 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 Han empezado a caer unos gotierones gordos gordos. Y ya está. Y ahora, como no hay nadie en el parque, ha entrado Nick y Leito al parque. Que Leo tenía que hacer que ir al baño. Y esta mañana no ha ido. y nos vamos para casa y os cuento lo que haremos para cenar ¿se ve? ¡guau! mira, mira a Leo, está nervioso y todo ¿está lloviendo? ¡hey! ¡oh my god! ¡guau! ¡Leo! ¡you recognize it! ¿qué ves a la mamá y a Lenzo? ¡pobrecito! son las 8 y 6 y vamos a cenar pizza hace bastante que no hace bastante, ¿no? que no comemos pizza, hace bastante y repito, grabo los fines de semana que comemos un poco menos sano, pero entre semana os lo juro, estoy súper orgullosa de que comemos bastante sano en fin, que comemos bastante mejor pero, como no hemos ido a Trevor Jones como queremos empezar una nueva serie como estaba lloviendo, hemos dicho noche de pizza y me apetece un montón así que acabamos de llamar para hacer el pedido porque normalmente siempre la pedimos pero es que el sitio de pizzas realmente está a 5 minutos andando o sea, me parece ya el colmo del colmo pagar Uber Eats, pagar el delivery fee o sea, para que te lo traigan la propina, que siempre se debe dejar propina que estoy de la propina hasta aquí y mil cosas más cuando podemos ir cogerlo y volver y ya está y además así daremos ya el último paseo del día a Leo porque la pizzería está al lado de un parque de perros y se acabó acabamos de ver porque Nick quería verlo y yo también quería verlo porque siempre lo veo cuando ya está hecho para ver cómo ha quedado el vlog anterior el vlog de Vermont y Long Island 58 minutos y 26 segundos si no lo habéis visto ir a mí me parece un vlog súper de buen rollo súper entretenido y con varias cosas así, mucho cambio de escenario ¿sabéis? porque vamos desde Vermont hasta Long Island y en Long Island nos lo pasamos pipa así que si no lo habéis visto ir a verlo lo acabamos de ver y está súper guay y me sabe fatal porque Leo hay una escena en la que llegamos a Long Island y está Leo y Enzo y Enzo está llorando Leo está ladrando etcétera y claro, me sabe mal porque él no lo entiende entonces él se levanta mira la pantalla ya se queda así mirando la tele os lo he grabado un poco pero no entiendo entonces se va a la habitación a ver si está Enzo en plan sabe que es Enzo no sé me da pena pobrecico así que nada en 20 minutos ahora me cambiaré y vamos a recoger pizza pizza night , no entiendo lo que hago lo que ha estado que es un podcast que es un podcast ¡Buenos días, gente! Hoy estoy orgullosa porque en lugar de estarme en la cama con el móvil haciendo nada una hora, una hora y media como suelo hacer muchos sábados y muchos domingos me he levantado he desayunado me he vestido y he limpiado la cocina, que soy muy pesada tengo una obsesión yo creo que es una obsesión que si me la mirar un profesional clínicamente demostrable, ¿sabéis? y no es broma tengo una obsesión con hacer cosas en casa todos los días y que la casa esté perfecta total son las 11 y pico y estamos viendo a Trader Joe's, yo voy por delante pero van muy por detrás, como voy un poco justo porque a la una tengo una clase de barre que ya os contaré porque es diferente, etcétera ha dicho a niñina yo voy como Leo se está parando para hacer pípica cinco minutos pues yo voy tranquilo con Leo porque igualmente ellos no entran a Trader Joe's tú vas por delante entran a Trader Joe's compras y para cuando salgas a Trader Joe's ya estaremos allí esperándote, ¿sabéis? así que estoy a puntito de llegar al súper vamos a quitarnos la compra de por medio y luego tengo una clase de normalmente barres son 50 minutos hoy es 75 minutos de una fusión de todos los estilos de barre y me apetece un montón ir misión cumplidísima esta mañana pensaba cuando hemos salido que iba a llegar tarde a barre porque ya os digo esta clase no es de las normales la clase en sí es bastante pequeña y cuando es una cosa así especial se llena muy rápido entonces quiero ir pronto a las 12 y 45 quiero estar allí y ahora mismo son las 12 y 14 y estamos en casa con la compra hecha os voy a hacer el haul que tengo hasta tiempo de eso lo hago rápido bananas huevos semillas de estas de granada creo dos yogures veganos de anacardo con sabor a vainilla tomate cumato pimientos mozzarella cebolla calabacines lechuga espárragos tres patatas un risotto congelado mini pepinos kiwis dos mangos chuches de leo zanahoria pasta como macarrones rigatoni hamburguesas que nunca compro de ternera y pechuguitos de pollo heladitos de estos de frutas que tampoco nunca compramos y ahora que hace calor y dos de esta pasta que lleva coliflor y queso raviolis una cebollita morada tomate triturado queso feta burrata atún dos latas de atún en aceite de oliva que lo compramos la última vez y la verdad que nada que ver con el bueno con el cento o con el bonito del norte pero no está mal más chuches de leito seis o ocho no sé cuántas latas de agua con gas leche entera y lo último la bolsa esta las mini chapatas que vienen cuatro se pueden poner al horno se pueden tostar están súper buenas y crujientes tomate cherry que esta vez lo he cogido en rama cornflakes sin azúcar ni nada y papel higiénico y no sé tengo que mirar el vlog anterior donde os dije lo que me costó pero creo que cada vez me fijo más en los precios y hago mejor mejor compra porque esto me ha costado 130 esta que lleva esta lleva tomates garbanzos pimientos maíz olivas arroz olivas no que eso no lleva te lo juro ha habido un momento ¿te quieres hacer este también? sí al menos ha habido un momento Nick que digo me desmayo bueno es que no he dicho respira respira es que era muy dura esta clase bueno eso es bueno tu tenías un buen ejercicio sí sí no voy a meduchar porque siempre vengo con demasiada hambre para duchar si lo has visto sí que bueno hoy en nuestra colección de ensaladas que es lo que más comemos porque en verano mira lo decía Nick ahora no cocinas no ensucias lo haces rápido es fresquito es sano o sea más ¿qué más quieres? baldomero si eres guapo y con dinero que decía mi abuela vale que dice mi abuela hemos hecho una ensalada de arroz ayer comimos arroz a la cubana como ya visteis y no sé qué me pasó creo que es lo que me pasó ¿sabes que dijiste que hice mucho arroz ayer? es porque creo que es un vaso es para los dos y yo pensé ayer que era un vaso para cada uno en total que hice un montonazo de arroz y lo guardamos en un tupper digo venga pues en lugar de dejarlo en la nevera y que se nos olvide y se nos ponga malo vamos a usarlo digo vamos a hacer ensalada de arroz entonces es básicamente como una ensalada normal pero con arroz que le da más condimento esta lleva lechuga arroz tomate cebolla olivas y atún le digo vamos a poner atún para que haya como proteína creo que ya está y está o sea huele tengo un hambre de hecho todas las veces que voy a barra el fin de semana incluso entre semana cuando voy por la tarde prefiero cenar o comer tal cual llego y luego ducharme y en esta clase sí que he sudado muchísimo o sea la sami nos ha dado para el pelo en esta clase he sudado un montón sobre todo al principio así que en cuanto termine de comerme me ducharé pero necesito ingerir alimento me acabo de secar el pelo me ha quedado como volumen es un montón de volumen ¿no? ¿what? este no es mi pelo que guay las 6 y 21 de la tarde hemos comido ya estábamos viendo una cosa en la tele cuando hemos terminado he llamado a mi madre en videollamada y luego Nick se ha puesto a limpiar a fondo a fondo a fondo la ducha que le hacía falta una limpieza profunda después de eso me he duchado y me acabo de secar el pelo he estado viendo un bloque en el sofá ah esto es una cosa que hace el leito que me da mucha rabia tío mucha rabia Leo mientras nosotros estamos viendo el video comiendo limpiando la ducha etc él estaba aquí tumbado en la cama sin que nadie le moleste durmiendo tan a gusto ¿no? cuajo yo cuando ya por fin me ducho estoy cómoda me pongo esta camiseta y tal me tumbo en el sofá a ver mi vlog tranquila viene corriendo se me pone al lado y me empieza a mirar a mirar patita patita o sea quiere que lo toque que lo toque constantemente y le digo Leo por favor yo no te molesto cuando estás durmiendo obviamente no me entiende nada y sigue pidiendo mimos y mimos y mimos con lo cual no es nada relajante porque tengo que estar así todo el rato ahora vamos a ir a dar un paseito igual me cojo uno de esos zumos del parque que os enseñé uff me apetece bastante igual sí pero también me apetece mucho un acaíbol que estábamos ahora hablando con Nick un buen acaíbol fresquito con fruta no hay ningún sitio en nuestro barrio que podamos ir a buscarlo y volver no sé si acabaremos comiendo acaíbol o no lo que voy a hacer ahora es mirar a ver qué me voy a poner necesito más vestidos de verano me encantaría tener más como estos porque te lo pones vas tan cómoda tan fresca y no tienes que pensar nada no sé si me convence más este pantalón este top hace mucho tiempo que ya no me convence pero bueno es mono pero no sé si me convence más con este short mucho con tejano lo que sí me voy a poner bueno yo es que hay una cosa que he aprendido de mi madre mi madre aunque salga qué te voy a decir ya no salir a cenar o salir a dar una vuelta etcétera aunque salga a comprar algo a comprar pan ella se pone se arregla y se pone siempre su colonia siempre 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 y yo desde que iba en Estados Unidos sabéis que me he vuelto un poco más así relajada y muchas veces pues si salimos a dar un paseo así informal por el barrio no me pongo pero la verdad es que me gusta sobre todo ya sabéis que en esta época de verano me encanta este momento ducha por la tarde salir a dar un paseo ponerme medio mona me gusta se me acaban de colar en la habitación Niki y Leito Niki y Leito se han colado vale lo que os decía hace muchos años Dosier fue la primera marca que confió en mi para colaborar en Youtube me hizo muchísima ilusión y soy muy fan del producto tienen estos perfumes que están inspirados en perfumes de marca en perfumes que conocemos todos que son muy populares y que tienen mucho éxito pues ellos hacen perfumes que sinceramente huelen igual y duran muchísimo entonces yo tengo varios porque durante los años me han ido enviando muchos y ahora estaba mirando de los que uso menos digo voy a ir oliendo así porque me acuerdo que tengo infinidad de perfumes que me encantan hoy me voy a poner el Florienta Almond como os digo no me acuerdo cual es la equivalencia os lo voy a mirar vale lo he mirado para deciros exactamente cual es este que es uno de mis favoritos desde el principio me encanta es muy dulce intenso pero me encanta y es que le han cambiado el nombre yo lo tengo como Florienta Almond y ahora se llama Fruity Almond y es el equivalente o el inspirado en Carolina Herreras Good Girl este lleva melocotón naranja vainilla almendra cacao bueno así que eso además son veganos naturales hechos en Francia tienen infinidad de modelos tienen muchos que han ido sacando a lo largo del tiempo incluso tienen perfumes que no son inspirados en ninguna marca sino que son originales de ellos os hablé de uno hace muy poco y os dejo el link en la cajita de descripción por si os interesa porque están bastante mejor de precio obviamente que los de marca estamos sentaditos como siempre hacemos en nuestro paseo y hace un día espectacular o sea un sol un cielo azul un montón de gente en el césped pero pensábamos que iba a hacer mucha calor y no hace nada de calor o sea el sol calienta pero se está en la gloria en la gloria súper buena temperatura súper agradable esta noche quería ir bueno mi edificio tiene una cosa en verano que es movie night movie night y ahora hacen durante la semana bueno algunos días de la semana y cada vez es una película distinta hay una pantalla muy grande en el rooftop y ahí lo ponen y la verdad que nunca hemos ido pero ayer justo vi que hoy daban Dory buscando a Dory y digo ay a las 8 y digo ah pues igual voy y hace un día espectacular aquello como para hacer la película bien hecha siempre lo están cancelando porque llueve cancelado por el tiempo cancelado por el tiempo digo hoy la harán pues no acaba de llegar un mail de que hoy la han cancelado por problemas técnicos ya es mala suerte ya es mala suerte estábamos mirando porque hay un sitio en Brooklyn que es un restaurante español creo que es vasco porque Kelsey que si la seguís también tiene un canal de TikTok y un canal de YouTube pues Kelsey fue sé que fue y le he preguntado y me dice es como comer en casa en el país vasco o sea que tiene que ser bueno lo que pasa es que llamo para ver si podemos ir con Leito y no lo cogen va directo al directo a como que no no hay ni contestador ni nada sabes directo a que no funciona no lo entiendo les he escrito por Whatsapp porque tienen un patio trasero que sería ideal para ir con Leito pero tengo que no vamos a ir hasta allí andando que sería el plan para luego que no nos dejen entonces a ver si me contestan por Whatsapp y podemos ir no sé si ya lo he dicho se llama El Pingüino y tiene muy buena pinta estamos en casa he aprovechado la vuelta y he parado en el supermercado delante de casa Trader Joss está muy bien y tiene muy buenos precios y tiene de todo pero no tiene marcas entonces hay según que cosas que no encontramos nunca y que siempre compramos pues por ejemplo en el super de delante de casa bueno esto es vino aquel vino chileno que os dije he buscado algún otro que me recomendó alguien creo que era de Argentina pero no lo he encontrado así que seguimos con este carta vieja que es muy económico y muy bueno esto es para esta noche una de las cosas que nunca compramos en Trader Joss porque está bastante malo son las salsas de pasta al menos las que hemos probado a nosotros que no son muchas y siempre 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 compramos Raos Raos es una salsa tan buena y encima es sana y hoy para probar Nick hoy para probar en lugar de siempre he comprado Vodkasos si creo que sabe como a tomate pero bueno bueno he comprado esto para esta noche mis palomitas Skinny Pop que si las pruebas de cero son como super sosos porque apenas llevan sal se ve que son bastante sanas no llevan nada más que aceite y la poquísima sal que llevan mucha gente por ejemplo mi madre o mi hermano cuando las probaron dijeron que eran muy sosas y luego en la charcutería del supermercado que es otra de las cosas que normalmente compramos allí he cogido jamón dulce jamón dulce me cuesta bueno durante años durante un año o dos yo creo que hasta que no llegamos a este piso no encontré un jamón dulce como jamón dulce de España aquí como que no es tan popular o no sé no sé por qué como que me costaba me costaba encontrarlo había algunos de jamón pero era como muy gordos y se veía muy feo jamón no sé y en esta charcutería encontré que tienen este que es el Boar's Head ahora os lo enseño por si el vivís en Estados Unidos es uno que es low sodium es decir bajo en sal y entonces es más dulce y es lo que yo estaba buscando es este de aquí y solo me gusta si es muy finito porque el otro día Nick lo compró lo trajo a casa y lo habían cortado como muy grueso como que no se doblaba ¿sabes? como que si lo ponías en un sándwich no quedaba así dobladito sino así plano siendo el mismo producto lo odiaba no me lo comí entonces lo he pedido bien finito y luego he comprado porque lo he visto que es bastante caro me ha costado 14 dólares jamón serrano español jamón serrano que cuando me lo compró Kelly en Long Island el fin de pasado nos encantó tanto a mí como a Nick y digo mira ya lo cojo y así tenemos estas dos cositas con las chapatitas estas que he comprado en Trader Joe's me encanta me encanta me encanta me encanta hacerme bocadillitos de jamón dulce y jamón serrano ya está dicho esto vamos a voy a ponerme cómoda y creo que vamos a cenar son las 7.55 los dos tenemos bastante hambre y creo que vamos a cenar pasta esta creo que vamos a hacer esta pasta la de coliflor y queso raviolis con esta salsa y vinito loco y y y se y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nick se ha levantado más tarde que yo y no ha desayunado Así que no sé qué vamos a hacer Creo que iremos a cenar fuera Estamos intentando ahorrar un poco en comer fuera Y todo eso Pero si nos gusta ir una vez Una vez a la semana O sea, una vez cada fin de semana fuera Ahora que hace buen tiempo a comer En una terraza con Leito Entonces creo que lo haremos hoy Pero creo que lo haremos para cenar No para comer Porque para comer uno hace más calor Y dos está todo lleno Dios Tenemos rice, ¿no? ¡Qué pinta, Dios mío! Hemos un chicken fried rice No Hemos un chicken fried rice Chop the chicken up Onions Soy sauce It's like a chicken fried rice Stir fry That's what I'm doing That's what I'm doing You don't have a choice ¿Chiquen? ¿What? ¿Onion? Onion, rice ¿Do we have carrots? Sí Tanaorias Tenemos tanaorias Tomates, pimientos Tenemos de todo Son ahora mismo Los 2 y 18 Iba a hacer la comida Os he dicho He desayunado bastante ¿Por qué siempre me pongo de puntillas? Con el trípode Porque lo veo demasiado alto para mí Y no se puede hacer más bajito Como os he dicho He desayunado bastante Y mi plan no era comer La verdad No era comer Pensaba que iba a aguantar bastante llena Hasta la... Sabéis que cenamos muy pronto igualmente Pero no Son las 2 y 18 Y yo tengo hambre Así que prefiero comer Y luego si vamos a cenar Y no tenemos hambre Pues no vamos a cenar Y si no tengo mucha hambre Me pido algo más ligero Y se nos acabó Me apetece pollo Así que yo iba a hacer pollo Con yo que sé Calabacín o algo Pero Nick dice No me voy a coger Que tengo arroz Y pollo Y no sé qué Y va a hacer como una mezcla de arroz Así con ingredientes Así en la sartén Así que Que se ponga ahí yo Ah ya sé lo que os quería decir Lo que os quería decir Es que tengo Unas agujetas No es normal Las agujetas que tengo Sobre todo Así en la espalda Cuando hago así Todos los músculos Me duelen Los brazos Pero sobre todo La espalda Sí Y los brazos Oh me encantó La clase de ayer Casi muero No os lo dije Casi De hecho Empecé y pensé Igual me he equivocado Y porque se me va a hacer larga Pero la disfruté La disfruté un montón Y cuando ya acabas Me sentí tan bien Me dice la chica Me encanta Porque te acabas de hacer Ilimitada En plan Eres bastante nueva Y ya te has apuntado A la clase De 75 minutos Digo ya Es que soy demasiado Positiva ¿Sabes? Ah le dijo No es que soy demasiado Optimista No os lo he dicho Pero estoy súper O sea ya sabéis Que estoy súper In love con Barre Me encanta Es He encontrado por fin El tipo de deporte Que me funciona A mí Que me gusta A mí Que disfruto En este mundo Y que soy constante ¿Qué haces? Leí todo Se está rascando la carita Así Y... Oh no Oh no Eww 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 Han pasado De ser súper monas Y un pervertido Total Eso Que he encontrado Mi deporte En esta vida Y os dije Que lo estaba haciendo Con claspas Y claspas Ya no me daba Más de sí En cuanto me di cuenta Que iba tres veces A la semana Tal 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 Y cuanto hice un mes entero Los créditos Me llegaron Para dos semanas No para un mes entero Con lo cual Digo bueno Pues adiós claspas Y hola Suscripción A Pure Bar Porque además No hacía nada más En claspas Que Barre Entonces Es carísimo Sinceramente Yo que quiero hacer Mínimo tres veces A la semana Pues no me funciona Ningún plan Más que el ilimitado Y el ilimitado Son 300 dólares Al mes Estar fit En Nueva York Es carísimo No todo el mundo Se puede permitir Estar fit En esta ciudad Así que ahora soy Unlimited En Pure Bar Sí pero Nick me está recordando Que tenemos un gimnasio Gratis Bueno no gratis Que lo pagamos Cada mes Pero que es del edificio Que es gratis Claro O sea que ya va incluido Como en el alquiler Pero yo no sirvo No sirvo Yo he intentado Correr Que en algunas épocas Lo he disfrutado también Sabéis que me gusta mucho La bici también Que la tuve He intentado ir al gimnasio Y hacer cosas por mi cuenta Nunca jamás He conseguido ser Estar tan motivada Sentirme tan bien Sentir que mi cuerpo Se está poniendo fuerte Como ahora Nunca 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 Solo esta vez Así que me merece la pena Nunca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien Supongo que no sabéis situarme, ¿no? En casa Estoy a la misma sentada en el escritorio de Nick Detrás tengo la ventana Y... Y estoy aquí en el ordenador Nick está en la ducha Yo me acabo de duchar Bueno, es que no se ha grabado nada esta tarde Habremos comido Después de comer Hemos ido a la piscina un rato los dos Pero no nos hemos bañado He cogido como mucho calor Pero luego me he metido los pies en el agua Y estaba súper fría Me da rabia no haberme metido Jolín, porque sé que una vez te metes entera Te refrescas un montón Que es de las mejores sensaciones que hay en el mundo Pero no, no me he metido Me he cagado Así que hemos subido Me he duchado el cuerpo Nick también se ha duchado Se está duchando Y ya me he vestido Me he puesto esto Este top con tejanitos cortos, ¿vale? Vamos a ir a pasear Y no sabemos qué hacer para cenar No sabemos si queremos ir a cenar Al italiano de siempre Que nos encanta el conleito y tal O Nico y de repente ha descubierto Que hay un sitio de donuts Bastante bueno aquí en Estados Unidos Yo lo he probado en la oficina Porque a veces sabéis que piden cosas y tal Que se llama Donut Plant Y ha descubierto que hay uno en Long Island City Dice que están súper buenos Que se le ha antojado Se le ha antojado Entonces no sabíamos si pedir donuts Para merendar o así O si cenar Y ahora estoy aquí en el ordenador de Nick Que nunca me pongo Pero lo he visto así abierto Digo, me va espectacular Porque quiero mirar los vuelos De este verano Sabéis que voy a España bastante a menudo Este año no sé por qué se me ha antojado Pero mucho, 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 mucho Ir para el cumpleaños de mis padres Mis padres tienen el cumpleaños en julio La misma semana Mi padre el 19 Mi madre el 14 Y claro, puedo ir Estoy mirando de ir Salir de aquí el 12 Y llegar el 13 E irme el 20 Y en una semana Que igual me cojo de vacaciones Porque esa semana tengo Summer Friday Con lo cual solo trabajaría 4 días E igual me cojo esos 4 días de vacaciones ¿Sabéis? Para ir tranquila De verano De veraneo De mis amigos De mi familia Estar con mis padres en el cumpleaños Que creo que hace años Que no estoy con ellos en el cumpleaños Ni ellos conmigo en mi cumpleaños Me hace como ilusión Lo que pasa es que Lo miré hace un par de semanas Y estaban por 700 dólares Lo que pasa es que Desde que lo miré No paran de subir, subir, subir No sé qué hacer No sé qué hacer Si seguir mirando Sin prisa Pues que ya no queda tanto Estamos a 16 de junio hoy Estamos hablando que en 3 semanas Ya es la semana en que me iría Entonces no van a bajar Pero es que pagar 810 Por ejemplo este de Iberia 810 dólares Y de volver Me duele la verdad Aunque por otra parte Sabéis que a mí Lo que sea dinero gastado En estar en familia Y en disfrutar O sea es como que Nunca me ha dolido Gastarme el dinero en eso Pero no sé No sé Voy a ver No sé Voy a esperar al martes Que normalmente ya os dije Yo siempre busco los vuelos En incógnito En una web que se llama Sky Scanners La dejo por aquí Por si os interesa Que compara Un montón de diferentes aerolíneas Y además Se supone que los vuelos Están más baratos Martes O así Así que no creo que vaya a subir Mucho más de 810 Como mucho se quedará igual Me esperaré al martes Y si el martes ya está Sigue estando este precio Pues lo cogeré Porque realmente es un viaje Que me hace como ilusión Y más si me cojo Todos los días de vacaciones Que es algo que Casi nunca hago Sabéis que casi siempre voy Trabajando Trabajo en horario americano además Con lo cual por las mañanas Estoy como de vacaciones Pero luego por las tardes De 3 a 11, 12 de la noche Estoy trabajando Delante del ordenador En casa Así que nada Os mantendré informados De momento nos vamos Al paseito Por la tarde Hemos recibido una mala noticia Hemos decidido cenar en casa Y luego pedir los donuts Y comerlos como de postre Y Nick ha ido a pedir los donuts Y está cerrado O sea que mejor Más sano Mirad No sé cómo se llaman Se llaman geese Mirad los bebés Una familia feliz Qué lindos Están pasando el domingo Hoy para cenar tenemos Ensalada de base de tomate Luego jamón serrano Y luego una burrata Que es el queso este Muy cremoso por dentro Que está abierto Con aceite, pimienta, sal Y vinagre Hoy es martes Día ¿Qué día es hoy? 18 18 de junio No se os hace raro Que no haya terminado El vlog en domingo Hay un porqué Y es que mañana Miércoles Es Junting En Estados Unidos Y es una fiesta Relativamente nueva De hecho cuando yo me mudé La acababan de poner O la estaban poniendo O sea hace solo como dos años Que es fiesta nacional Así que tenemos un miércoles De fiesta El jueves trabajo Y el viernes vuelvo a tener Summer Friday O sea que es una semana Chapo Y hoy hemos tenido Muchísimo, muchísimo, muchísimo Muchísimo trabajo en la oficina Siempre salgo a las 5 Y he salido a las 6 Y como no sabíamos Qué hacer de cenar Él mira a ver quién se sienta Como no sabíamos Qué hacer de cenar Y tampoco ya Nos queda tanta, tanta cosa Y mañana es fiesta Digo Nick Vamos a cenar por ahí con Leito Y al final nos hemos acabado Sentando en este sitio de sushi Que ya conocéis Que la última vez que vinimos Dijimos No venimos más Porque no nos gusta mucho Pero al final Hemos acabado viniendo Porque si pido sushi Sushi clásico normal Sí me gusta Así que aquí estamos Cenando con Leito Y comiendo sushi rico Y mañana fiesta A ver si esa es nuestra comida Esto es lo que yo me he pedido El Philadelphia roll El salmón con aguacate Y un poco de atún Y salmón sashimi Muy buenos días Y happy Juneteenth Me encanta Un miércoles de fiesta Y es Voto sí Os voy a enseñar una cosa Que han puesto en el Empire State Que es un dragón Por la nueva temporada De House of Dragons Que no la hemos visto Pero os lo voy a enseñar Para mi gusto ha quedado fatal Porque no se ve lo que es Leo ha decidido Que nos vamos a sentar aquí un rato Y voy a aprovechar Para explicaros Que ayer por la noche Cuando llegamos del paseo de Leo Que me compré un helado Y eso Me fui directamente a la cama Y creo que me dormí Como a las nueve y media Diez Y me he despertado a las nueve y media Con lo cual he dormido Como diez horas Estos días Como que me meto en la cama Y en lugar de dormirme Súper rápido Que es lo que siempre me pasa Mi mente como que se pone A pensar, pensar, pensar Cosas randomes Quiero decir Que no se me apaga la cabeza Para dormir Entonces me puse un podcast Así en la almohada El podcast de The Wild Project Con Ferran Adrià No me lo puedo tomar en serio Ese hombre Es que todo lo que oigo Es a Andreu Buenafuente En el nadie sabe nada Imitándolo Son clavados Realmente no sabía Que él Lo dice lo de Vale o no Vale o no Hablan idénticos Y para mi punto de vista No se expresa muy bien Ese hombre Yo a veces me costaba Seguirle la pista ¿Sabes? Como que deja frases a medias Pero lo que más gracia me hacía Es que yo pensaba O sea Sentía que era Andreu Buenafuente Son clavados Lo hace súper bien el tío En el nadie sabe nada Mirad Una avioneta de agua De estas que acaba de aterrizar Un barco El ferry Otro barco Hay Nick Otro ferry Otro ferry Otro barco Otro ferry Y aquí un barco De estos son más grandes Hay un montón de barcos hoy El desayuno está servido Un bañito en la piscina Y un buen rato después Os cuento el plan Son ahora mismo Es la 1 y 27 Y nos vamos a ir al cine Compré las entradas Ya hace unos días Porque ha salido La película Que la primera Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó La verdad que me encantan Las películas De dibujos animados Que también son para adultos Tipo Madagascar Madagascar la vimos En el viaje de México En el hotel Y me ama de la risa Me encanta Y la que también me encantó Es del revés Cuando salió Y ahora ha salido Del revés 2 Y digo Buah Planazo para el miércoles Que es fiesta Vamos al cine Hace mucho que no vamos Al cine del seaport Que está abajo De todo de Manhattan Que es ese cine Como súper chulo Que es en parejas Que es cerrado O sea son dos Dos butacas Cerradas Ves la pantalla Pero no ves a nadie más Puedes pedir comida Puedes pedir bebida Puedes reclinarte bastante Son súper cómodos Está súper bien Ese cine Es muy caro Dos entradas Son 50 dólares Solo las entradas Pero Si vivís aquí O venís aquí Por lo que sea Queréis ir y tal y cual Yo lo recomiendo Como de una experiencia Distinta de ir al cine La verdad es que es muy bonito El cine Tiene un bar dentro Es todo muy Como muy moderno Y es muy chulo Y en invierno te dan mantas Si tienes frío Así que me apetecía Hacía mucho que no íbamos Y compré los tickets A ver Del revés Dos Veremos como es Ahora mismo está Niki Paseando a Leito Para Hace súper poco Que hemos llegado del paseo Pero siempre lo sacamos un poco Yo que sé Para dejarlo como Más preparado Para que se quede solo un ratito Se va a quedar solo Esta vez Estaba preparando la casa Tengo el sofá cubierto Le voy a dejar el aire He puesto la cámara Ese bichillo de allí Es la cámara Quito algunos cojines Bueno en fin Un poquillo así Y ya está No sé si iremos en ferry O en metro Porque el ferry Me gusta mucho más Porque lo cogemos aquí En nuestro barrio Y vemos todo el skyline Hasta que llegamos al seaport Que os digo que está En la punta de Manhattan Pero nos queda un poquillo justo El horario Un poquillo justo Llega ya a las 2 y 45 Que es cuando empieza la película Y aunque haya muchos trailers Bueno ya veremos Ya veréis lo que acabamos haciendo Me apetece un montón Siempre Toda la vida Toda la vida Toda la vida Me ha gustado mucho 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 ir al cine La verdad es que sí Tengo que deciros Que alguien me comentaba En el vídeo anterior Que yo lo noto Porque no soy ciega Y porque mucha gente Me lo ha dicho Y que es que Me deje de tocar tanto el pelo Lo intento Lo intento con todas mis fuerzas Ahora mismo lo estoy intentando ¿Sabéis por qué me toco tanto el pelo? Porque yo Mi cámara Las cámaras de la gente Que normalmente hace vlogs Ya sea teléfono o cámara Tenemos una pantalla Y yo ahora mismo me estoy viendo Entonces ¿Qué pasa? Tú te vas mirando Mientras hablas Parece que mira el objetivo Pero sería así Y miro a la cámara En realidad Me miro a mí Y no siempre me veo favorecida Entonces pienso Me está quedando el pelo fatal Cámbiatelo Y luego pienso Uff Te lo has dejado peor Vuelvetelo a tocar Hola Leo Y total Y total que es por eso Por inseguridades mías Que no me veo favorecida Y me empiezo a tocar el pelo Y es peor Así que intentaré No tocármelo tanto Y punto Y hasta aquí Nick Y hasta aquí Leito En un ratito nos vamos Y os voy enseñando Y nos vamos en ferry Y nos vamos a ir Y nos vamos a ir Y nos vamos a ir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí, aquí, aquí Bueno, tiene sed En fin, ya estamos en casa Ya os he dicho, la película me ha parecido súper graciosa Por si la vais a ver y eso, no digo nada Pero es que tienen un ingenio No sé, ha habido muchos trozos en los que me he reído un montón Ale y te se ha portado súper bien Súper bien Se pone un poquillo nerviosillo, pero nada Se queda en la puerta y ya no hace ninguna perrería Nunca mejor dicho La verdad que ya hemos llegado hace un rato Y he estado en el sofá haciendo el vago Y me acabo de acordar que lo que tendría que estar haciendo es Editar, precisamente Porque hoy es miércoles y esto va el domingo Se me hace raro porque es que hoy me parece sábado No me parece miércoles, pero para nada Me parece sábado o domingo Pero no me parece entre semana Mañana trabajo desde casa El viernes tengo Summer Friday El viernes nos volvemos a ver que ya será el vlog siguiente Quería deciros que estoy muy contenta y emocionada Porque ayer compré los vuelos a España este verano Por fin, por fin, por fin Así que me voy del 11 Salgo de aquí el 11 de julio Llego allí el 12 Y me vuelvo el 20 de julio Sábado Así tengo parte del sábado y domingo Para después del viaje estar aquí en casa tranquila Y encima estoy súper contenta Porque no solo voy a España Sino que voy a España Y me he cogido toda la semana de fiesta Cosa que casi nunca hago Y estoy muy emocionada de ir 100% a descansar No con el ordenador, etc Mirad el leito Eso es lo que hace el leito Leo ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Quieres un besito? ¡Ah! ¡Un besito! Nada, eso Solo quería explicaros eso Ya tengo los vuelos Que estoy muy contenta Y... Nada más Así que voy a poner a editar Voy a cerrar aquí el vlog de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado darle a like Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos en próximos vídeos Muchos besos Adiós